Oye Kevin, estas máscaras nos quedan grandes Sí, pero es que son las mejores máscaras para Halloween Mira, ni siquiera se te ve la boca Ay, pero no importa, esta fiesta de Halloween va a estar genial Oye, ¿y a qué hora llegan los invitados? Pues, deben de estar que llegan, ¿verdad? Sí Oye, mientras tanto, ¿por qué no me enseñas algunas palabras de Halloween? Bueno, te voy a enseñar algunas palabras de Halloween, pero esta máscara me pica mucho Por ejemplo, ¿por qué decimos triqui, triqui, triqui Halloween? Bueno, realmente no se dice triqui, triqui Se dice trick or treating, que significa truco o trazo Ah, o sea que no es triqui, triqui, sino trick or treat Así es, los disfraces se dicen costume Las decoraciones serían decorations Algo miedoso sería scary ¿Y cómo se dicen los dulces, que son tan importantes? Se dicen candy En muchas fiestas colocan espantapájaros de decoración Los espantapájaros se dicen scarecrows Scarecrows Y mira, nuestra casa es como una casa encantada Así es, esas casas encantadas se dicen haunted houses Haunted houses Y se decoran con telarañas Que las telarañas se dicen cobweb Cobweb Y también ponemos unas calabazas Las calabazas se dicen pumpkin Pumpking Muchos de mis amigos van a venir desplazados de vampiro ¿Cómo se dice vampiro? Se dicen vampire Vampire Y mi hermanita Nicole se va a desplazar de bruja ¿Cómo se dice bruja? Se dice witch Witch O brujo, que sería wizard Wizard Ay, qué interesante Oye, ¿a qué hora vienen tus invitados de la fiesta de Halloween? Bueno, pues yo les dije que no se lo fueran a perder Que llegaran las 7 Hoy sábado ¿Qué? Kevin, hoy es viernes Ay, entonces la fiesta es mañana Qué torpe Ay, ¿qué? ¿Quién eres tú? Ay, Alejo, soy yo, soy Kevin Kevin, tienes demasiado cabello Sí, es que esto, bueno, realmente esto es una peluca Ay, no se, no se quita Ay, 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 qué cansancio ¿Y por qué tenías una peluca? Bueno, porque en la clase de música dijeron que lleváramos un proyecto Y yo quería llevar una canción en inglés Ay, pero ¿te sabes alguna? No, todavía no me sé canciones ¿Me ayudas con mi proyecto? Bueno, ¿y por qué no hablamos de los instrumentos en inglés? Ay, sí, qué bien Pero no me lo sé Bueno, para eso tienes a tu amigo Alejo el Conejo Que sabe inglés Sí, eres mi mejor amigo y por eso te quiero Enséñamelos Muy bien, vamos entonces a ver los instrumentos en inglés Este es el acordeón ¿Sabes cómo se dice? No, no tengo idea Se dice acordeón Acordeón Ay, se dice parecido Mira, esto es una guitarra No, no es una guitarra El bajo se dice bass O también puedes decirle bass guitar Ay, mira Este es el violonchelo Yo lo toco en el colegio Muy bien Muy bien En inglés se dice cello Cello Ay, mira Los tambores y la batería me encantan Claro que sí Los tambores o la batería se dice drums Ay, y esto con lo que se tocan los tambores ¿Cómo se llama? Esos son los palillos Y en inglés se dicen drumsticks Mira, este es un instrumento de viento Y se llama armónica En inglés es parecido pero con H Y suena harmónica Harmónica Ay, mira el piano Claro Pero esto no es un piano Es un teclado El teclado se dice keyboard Keyboard Mira, este es otro instrumento de viento, ¿verdad? Así es Esta se llama trumpet Trumpet Y en español sería la trompeta Ah, mira A mi papá le gusta mucho la salsa Este instrumento es de salsa, ¿verdad? Muchas personas como Tito Puente Tocaban el timbal El timbal se dice kettle drum Kettle drum Ay, esta sí es una guitarra Tiene seis cuerdas Así es La guitarra en inglés Yo sé, yo sé Yo sé Se dice guitar Así es La guitarra en inglés Se dice guitar Pero se te olvidó uno El más importante ¿Cuál? La voz La voz humana Claro La voz humana también es un instrumento Y en este caso se dice Voice Voice Ya estoy listo para montar mi banda de heavy metal con Alejo Ay, pienso que me veo ridículo No, te ves muy bien ¿Cómo nos llamamos? No sé ¿Cómo quieres llamarte? Los tomates eléctricos Muy bien Cantemos entonces Ups Hola amigos ¿Cómo están? Hoy vamos a seguir hablando de los colores Los colores son muy importantes Hola Alejo Hola amiguitos Ay, te interrumpí Bueno, un poco Porque estábamos hablando de los colores Ay, me encanta aprender mucho de los colores ¿De qué color vamos a aprender hoy? Vamos a aprender del color negro ¿Negro? Ah, esto parece una misión para Super Black ¿Quién? Super Black Es un super héroe ¿No lo conoces? No Ah, espérate Ya viene No soy yo No, ¿cómo así? No soy yo Es otra persona Ya viene Espérate ¿Qué es eso? Hola amigo Soy Super Black Ay, Kevin Sé que eres tú No, no soy Kevin Soy un super héroe Que se llama Super Black Y contigo vamos a aprender las cosas Que son de color negro Ok, Kevin Oh, perdón Super Black Muy bien amiguitos Vamos a conocer algunas cosas Que son de color negro El cinturón que se usa en el pantalón Se dice belt Belt Y es de color negro También las camisas, ¿verdad? Claro Algunas camisetas son de color negro Y camiseta se dice shirt La mesa de tu casa, por ejemplo También es de color negro Y se dice table Ah, yo he visto que mi papá también usa el celular Y el celular es de color negro Claro que sí El celular se llama mobile phone Mobile phone ¿Sabes qué otra cosa es negra? Mi mochila Mi morral Claro que sí El que usas para el colegio Se llama backpack Y también es de color negro Algunos animales son de color negro Por ejemplo, muchos gatos Los gatos se dicen cat Ay, y las panteras también Claro La pantera se dice panther Panther Y cuando vamos a la playa Nos ponemos las gafas de sol Y esas gafas se dicen sunglasses ¿Viste qué sencillo era eso, Kevin? No, no soy Kevin Soy super black Por ejemplo, mi antifaz Y mi capa también son negras Claro que sí En la antifaz se dice mask Mask En la capa se dice cape Cape Oye, ¿cuáles son tus superpoderes? Comer Muy bien, amigos Ahí tienen entonces otros colores Como el negro Para que aprendan mucho vocabulario en inglés Chao, amigos Chao, super black Adiós Shhh Ahí se queda 追 停 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!